mis queridos socios, ¿Cómo están? Excelente noche, yo soy Lilibert Paniagua, capacitadora oficial de producto de un placer saludarles, darles la más cordial bienvenida esta noche y compartirles mi información que será tremendamente valiosa. Así es que, bueno, quiero platicarles un poquito de nuestra ciencia para todo el que está aquí por primera vez. Espero que estén pues muy atentos para recibir la información que les vamos a compartir el día de hoy y sé que cada uno de ustedes la podrá también a su vez compartir. Si tú quieres conocer un poquito más de nuestra línea de productos, te voy a pedir dos cosas. La primera, que al finalizar te acerques a la persona que te compartió el link para que te pueda dar mayor información y en segundo término te vayas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver todos nuestros videos con respecto a nuestra ciencia. Somos una compañía totalmente científica, tecnológica, que ha desarrollado una línea de productos ideales para mejorar tu salud, tu bienestar, tu integridad física, que finalmente es lo que muchos estamos buscando, ¿no? En el día a día la gente estamos interesadas. ¿Cómo estás, Albert? Alma, ¿cómo están? Buenas noches. Sin duda estamos cada día buscando más alternativas. Rubí, ¿cómo estás, Preciosa? Ceci, Preciosa, ¿cómo estás? Estamos cada día más interesados en sentirnos mejor. Creo que algo que hemos estado perdiendo con los años es la salud, no solo por la edad, sino por las generaciones. Entonces, esto sin duda nos está trayendo consecuencias importantes de salud delicadas, las cuales pues debemos atender con eficacia y para ello justamente existe Manatec. Manatec es una compañía que te va a distribuir suplementos alimenticios diseñados por los más altos estándares de calidad, por una serie de investigaciones, desarrollos tecnológicos, científicos, avales clínicos, estudios clínicos, información de primera mano que le ha dado la vuelta al mundo justamente por los beneficios que nos ofrece y nosotros trabajamos con una línea especializada que se llaman los glicanos. Los glicanos son un tipo de moléculas necesarias para tu comunicación celular, es decir, cada una de nuestras células requiere tener estos glicanos para poderse conectar de forma apropiada y entonces compartir la información que requiere célula a célula. Es por esta razón que Manatec ha sido pionera y le ha dado la vuelta al mundo con esta investigación. Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches, preciosa, bienvenida. También así contamos con la tecnología de los alimentos reales que está diseñada para la extracción de los nutrientes puros en tu organismo y haciéndolos fácil de absorber, haciéndolos fácil de conectar en tus células y que estos evidentemente puedan aprovecharlos al máximo y así podamos buscar y encontrar los efectos que muchas veces estamos necesitando que la dieta moderna no nos está ofreciendo. Y básicamente ese es el asunto. Nuestra dieta moderna no nos está alcanzando para ofrecernos lo suficiente para mantenernos en un buen estado de salud y un equilibrio correcto en nuestro cuerpo. Y es por esta razón que requerimos suplementarnos de forma correcta. Manatec, además de no solamente darte una tecnología innovadora, que es la tecnología de los licanos. Hola, Kari, ¿cómo estás, preciosa? Sino que también están ofreciéndonos a los nutrientes que siempre hemos requerido, pero que pues simplemente nuestra comida no nos lo está dando. Y es por eso que tenemos un gran impacto a nivel de salud en todos los países en los que estamos. Más de 27 países, tenemos veintisiete años ya de trayectoria científica. Y esto es lo que ha hecho que nuestra compañía, sin duda, pues le haya dado la vuelta al mundo. Entonces vamos a platicar un poquito más de los productos que quiero contarles el día de hoy. Así es que si tú ya estás aquí conectado, avísale a tu gente, puedes mandarle el link para que se conecten. Vamos a hablar de cómo acelerar nuestro metabolismo, porque al final eso es parte de lo que estamos buscando todos. El acelerar el metabolismo no tiene que ver con ser delgado o no. Esa es una característica, pero tiene que ver también con tu proceso de envejecimiento, con tu proceso metabólico de envejecimiento, que es ahí donde a veces estamos perdiendo la batalla. Cuando no tenemos mucha claridad en qué debemos hacer para mantenernos saludables, no estamos entendiendo mucho de cómo hay que vivirlo, ¿no? Entonces, ahí como muchos errores, ¿no? Estamos equivocándonos continuamente, haciendo todo lo que no debemos hacer y llegamos a un punto donde nos preguntamos, ¿no? A nosotros mismos, ¿por qué me sentiré mal? ¿Por qué estaré enfermo? ¿Por qué estaré, por qué a mí me dio? ¿Por qué a mí me pasó? Pero no nos hemos preguntado qué hemos hecho detrás o qué no hemos hecho para que nuestro cuerpo se mantenga así. Entonces, vamos a hablar de los básicos para acelerar nuestro metabolismo y creo que hay puntos muy claros, ¿no? No es un secreto que el tema del sobrepeso es un factor de envejecimiento prematuro. Si una persona tiene más tejido adiposo, es un tejido que guardará una serie de hormonas, incluso producirá hormonas como los estrógenos. Y eso también generará que haya mayor predisposición incluso a células cancerosas. Pero no solamente eso, este tejido adiposo nos va haciendo lentos, el metabolismo se hace lento. Entre más grasa corporal tengas, más lento es tu cuerpo. Entre más músculo tengas, más acelerado es. Por eso a veces encontramos esta, no sé, digámosle como incongruencia, quizá por decirlo de alguna manera. Hemos visto deportistas, digo, en el tema del deporte existen muchísimas ramas. Y entonces puedes encontrar a deportistas, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, donde encuentras en el mismo equipo jugadores que son muy delgados, musculosos, pero normalmente muy delgados, porque su posición en el juego requieren que sean veloces y que sean, que corran rápido y que se puedan escabullir con facilidad. Sin embargo, existe otro, otro grupo de jugadores, no conozco las posiciones, no podría decirles el nombre, pero existe otro, otro, otro tipo de jugadores que son amplios de volumen, que son incluso su característica debe ser así, deben tener la, los glúteos grandes, los muslos grandes, la espalda ancha, es otro tipo de jugador. Y sin embargo, aún así, ellos también son muy veloces, ¿cierto? Entonces a veces dicen, ay, mira, ese está bien gordito, pero mira qué bien corre. Bueno, ¿por qué? Porque su metabolismo está funcionando bien, porque sí hay un tejido adiposo muy grande, pero también hay una gran masa muscular. probablemente incluso su masa muscular aún siga siendo más alta que su volumen de grasa, aún cuando sí está gordito y aún cuando sí hay grasa en su cuerpo, porque son parte de las características que requiere, son parte de la posición que va a desempeñar en el juego, pero aún así puede ser muy veloz y así también su sistema cardiovascular puede ser aún así los, 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 perdón, es que estaba leyendo las cosas, aún así son veloces y su sistema puede estar sumamente saludable. ¿Por qué? Porque la actividad física que generan, hay una actividad cardiovascular de por medio, hay una actividad metabólica adecuada porque hay un buen, una buena cantidad de masa muscular, eso siempre va a ayudar a que nuestro metabolismo se mantenga saludable. Entonces vamos a hablar de algunos factores en general. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de muchas causas, hemos platicado varias veces que el sobrepeso y la obesidad son algo que se llaman enfermedades multifactoriales, como el cáncer, por ejemplo. Pueden ser varias las causas, ¿no? Puede ser nuestro estilo de vida, que eso principalmente, o es la principal razón de nuestro estado de salud en ese sentido. Podemos ser quizá muy, de una muy buena genética, ¿no? A lo mejor nuestra familia todos son delgados y pues nadie tiene problemas de salud, es muy saludable, digo, benditos son los que tienen esa genética, yo no en lo personal, pero aún así podrían desencadenar algún tema metabólico. Podría hacerse más lento su metabolismo, podrían incrementar de peso y si incrementan de peso probablemente vengan todas las enfermedades asociadas a este incremento de peso, como lo son diabetes, hipertensión, daños hepáticos, daños a la tiroides, cáncer y todo esto. Entonces, las causas en general es si hay un factor genético importante, pero principalmente tiene que ver con los hábitos alimenticios y el estilo del medio ambiente. Los hábitos alimenticios, por ejemplo, el ingerir más calorías de los necesarios provoca acumulación de grasa. Y esto lo he tratado de explicar de forma sencilla, pero, pero sí, sí me parece que es importante entender que todo cuenta. Hola, Pili, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjense que es, por ejemplo, curioso, ¿no? Porque todo lo que comemos hoy suma o va siendo una cuenta en el día, ¿no? Es como si entregáramos un balance, un balance de estos contables donde tienes entradas, ingresos y egresos y entonces todo lo que entra hoy tienes que haberte lo gastado hoy para que entonces puedas mantener tu peso, ¿no? Pero si todo lo que entró hoy a tu cuerpo no te lo gastaste porque no lo requerías, entonces seguramente pues se quedará acumulada una parte que probablemente mañana puedas usar, probablemente mañana puedas usar, porque a lo que quiero, lo quiero que entendamos esto es que esto es un acúmulo diario que va sumando por semanas, quincenas, meses y años. Entonces, sí es posible, que si el día de hoy, en el caso del consumo de alimentos, si hoy te excediste de calorías, bueno, mañana tienes la posibilidad de retomar, es decir, ¿qué hacer, no? Bueno, hoy me excedí horrible, o sea, ya hoy me pasé, me comí 15 tacos, dos refrescos, unas papas, no sé, un pastel y ya, me excedí, pero por mucho, ¿ok? Pero bueno, no importa, hoy cerraste números rojos, ¿no? O sea, no te acabaste lo que tenías ahí, entonces, bueno, no te preocupes, mañana te disciplinas por completo desde temprano, haces tus comidas adecuadamente e incluso incrementas tu actividad física y entonces justo empiezas a ya compensar lo que te sobró ayer, te lo gastas hoy. Y sí, en este momento no va a haber quizá, a lo mejor lo que comiste fue demasiado y no te alcance para acabártelo al otro día, pero si al siguiente. Y ahí es como vas compensando, ¿no? Pero el problema es que de verdad no nos sacamos el bolillo todos los días de la semana, no nos sacamos la tortilla todos los días de la semana y no nos sacamos las grasas y el pan, el azúcar todos los días de la semana, es ahí el problema. Entonces tiene que ver con la ingesta de calorías y cómo esta se va acumulando y se va convirtiendo en grasa. El medio ambiente, bueno, tiene que ver con la falta de espacios de actividad física, pero también tiene que ver con la falta de fomento de actividad física. ¿Cuántos de nosotros como adultos les decimos a los niños amablemente, vete a hacer ejercicio, deja de estar sentado en frente del Xbox? Ajá, qué maravilla. Y luego, ¿y tú qué estás haciendo frente a la computadora y a la televisión todo el día? O sea, hay una falta también de interés en estas actividades físicas y pues muy mala enseñanza al respecto. El sedentarismo, por supuesto, es una razón importante. Trastornos metabólicos que se pueden generar, claro, sí es verdad que puede haber personas que tengan una predisposición, donde sí genéticamente hay una carga más importante, pero tu estilo de vida y tus hábitos son los que lo van a hacer. Por eso tenemos que ir a los nutricionistas, tenemos que ir a los nutriólogos para que nos enseñen cómo comerlo, porque nosotros hemos echado a perder nuestra genética, nosotros mismos lo hemos hecho. Cuando tenemos familiares en nuestra familia, quizá todos fueron delgados, nadie tuvo obesidad, no hubo diabetes, no hubo hipertensión, y de repente te encuentras que tú eres el primero, pues sí, pero te encuentras con que eres el más gordito de tu familia. Y bueno, no es que esté mal, ¿no? Propiamente. Dice, uy, y ya en esta época se dejan ir como gorda el tobogán. Sí, exacto, Rubí, justo en esta época ya es como de, pues total, qué tantito tu tamal, ¿no? Qué tantito, este otro vasito de refresco. Miren, de las calorías más huecas, tontas y absurdas que podemos consumir en estos días son las bebidas con azúcar, de verdad. Es increíble cómo nos encanta engordarnos a lo, a lo, a lo tarugo. Es increíble. La realidad es que son de las calorías más huecas. ¿Qué significa calorías huecas? Pues que no te ofrecen nada, no te ofrecen nada nutricionalmente, no te dan ningún aporte nutricional, pero sí te dan un montón de calorías. Es decir, un exceso de energía que no vas a necesitar probablemente por tus actividades y que justo es lo que te hace que en el día tengas mucho más de lo que consumes o de lo que usas, de lo que vas a requerir, y por tanto, pues se te acumule mucho y al otro día, pues repites la operación y entonces las matemáticas no mienten. La suma de todas estas calorías se va haciendo un acumulado por día, por semana, por quincena, por meses, por un mes, tres meses, seis meses, un año, diez años, ¿no? Y es aquí donde venimos al tema donde la gente dice, oye, es que por qué me estoy tomando el café y llevo cuatro días y yo no he bajado nada. Ay, chirrión, pues es que cómo es posible que supongas que en cuatro días te vas a acabar las calorías que has estado metiéndole a tu cuerpo y el exceso que has metido en veinte años, ¿no? Entonces tenemos que ser muy congruentes. El estrés es otro factor terrible que ahorita voy a explicar un poquito más. Los factores psicosociales también tienen que ver y los horarios de comida irregulares. Las malpasadas de verdad nos pasan a dar en la torre total. Yo sé que haya que hay algunos programas actuales como el ayuno intermitente, que me gustaría mucho invitar a una especialista para que nos platique un poco de cómo se maneja el ayuno intermitente o las dietas keto, la dieta cetogénica, hay muchas opciones, hay varias opciones en la alimentación, pero también es cierto que podríamos complicarnos bastante la vida si nosotros empezamos como a ver todas las opciones de dietas que hay, porque hay muchísimas, muchísimas tendencias. Lo ideal es que hagamos una comida lo más balanceada posible, ¿no? Y eso va a ser como tu bienestar general. Si tú tienes un objetivo muy, muy, muy específico, entonces acércate al especialista para que te dé más opciones y te diga cómo lo puedes manejar. Pero inicialmente hay que empezar a buscar, tienes que empezar por algo, ¿no? O sea, ahora sí que hay que comenzar por un lugar y hay que hacer, empezar, empezar a hacer esa alimentación equilibrada. Las complicaciones del sobrepeso y sobre todo de la obesidad, porque el sobrepeso, bueno, lo podemos de alguna forma atender. No es una enfermedad aún, solo es una condición que probablemente en muy corto tiempo podrías, pues, volver a tu lugar, a tu sitio, ¿no? Pero cuando ya hay una obesidad ya estamos hablando de complicaciones mayores. Entre ellos podemos encontrar daños metabólicos, ya empieza a haber daño en el páncreas, ya empieza a haber daño en el hígado, ya podemos encontrar también incluso tiroides, ya incluso incremento, un cambio hormonal importante en el cuerpo. Son muchas las cosas que ya empiezan a ser un tema importante, ¿no? Diabetes, obviamente, una de las características importantes cuando surge el incremento de peso desmedido y sobre todo por cuando no se tiene claridad de qué comemos y por qué lo comemos, la diabetes es como viene totalmente de la mano, ¿no? Es la prima que viene de la mano con la obesidad. La hipertensión, obviamente, también tiene un factor en el tema del sobrepeso, no es la única causa tampoco, la hipertensión tiene que ver con el estrés también, con el tipo de comida, pero no necesariamente hay gente que es delgada y aún así puede tener hipertensión. Hígado graso, los daños hepáticos que se pueden formar, daños articulares. ¿Por qué daños articulares? Bueno, porque evidentemente las rodillas, la cadera, ya empiezan a cargar un peso que no tendría por qué, que no están acostumbrados y entonces en ese momento empiezan a haber un desgaste mayor y obviamente a haber daño ya importante y de ahí viene pues estos desgastes a tempranas edades, ¿no? Donde ya incluso hay que poner prótesis a los 40 o 50 años, ¿no? Cuando una articulación nos debería durar pues hasta los 70, 80 años dependiendo cómo la atendamos, pero el sobrepeso siempre va a ser un factor. Síndrome de ovario poliquístico que se está presentando muy frecuentemente, que tiene que ver con daños hormonales, trastornos hormonales importantes, pero se va a ver relacionado con una resistencia a la insulina, se va a ver relacionado con cambios físicos en la mujer, infertilidad, de hecho es una de las razones más, más frecuentes de infertilidad y que normalmente se puede ir atendiendo cuando hay una pérdida de peso, cuando empieza a haber una baja de peso, ese es el primer punto para empezarlo a atender. Claro, hay apoyos alimenticios, suplementación, incluso fármacos en su momento, pero lo primero que se va a indicar siempre que haya diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, si la persona tiene sobrepeso u obesidad, probablemente de ahí surgió el problema y es ahí donde se tiene que empezar a atender. Resistencia a la insulina, justo lo que les hemos platicado, cuando esta, la hormona sí se produce, pero tu cuerpo ya no, tus células no la están recibiendo, no la quieren aceptar y no la reciben, entonces ya la produces, pero tu cuerpo no quiere y entonces empieza, empieza a ver una, es una antesala la diabetes. Problemas como cáncer y daños cardiovasculares, daños severos al corazón, venas, arterias, etcétera, son importantes hacerlo ahí. Aranza, ¿cómo estás? Perdón, me estaba con, ¿cómo estás? Miquel, Aranza, buenas noches. Hola, Vivi Quigamboa, ¿cómo estás, preciosa? Buenas noches. Xochitl, ¿cómo estás? Que nos, a ver, es que ya no vi, que no son perdurables en el tiempo como los buenos hábitos. No sé, no sé a qué te referías, preciosa, me, me perdí, fue algo que dije hace rato seguramente, pero Jersey, ¿cómo estás? María de Jesús, ¿cómo estás? Pero no, no supe qué fue. Ahorita me escribes qué fue. Ok, vámonos a los síntomas generales que podemos encontrar en temas de diabetes. Esto solamente es como un reconocimiento general, o sea, no es que ustedes vayan a diagnosticarlo, eso lo hace, por supuesto, su especialista de salud, pero sí como para tener como un general de idea de lo que es, ¿no? Cuando hay un síntoma de diabetes, como generalidades, podemos encontrar que se presenta mucha sed, cansancio, fatiga, orina nocturna con frecuencia, hambre abundante, pérdida de peso sin explicación. Los síntomas de la diabetes tipo 2, que es la que normalmente se está viendo actualmente como está de forma acelerada. La diabetes tipo 1 es con la que muy probablemente se nace y se va a desencadenar en los primeros años del individuo. Entonces, normalmente una persona con diabetes tipo 1, pues desde siempre sabe que la tiene, normalmente de niño, desde niño, adolescente la va a detonar y entonces ya van a saber que la tiene. normalmente se puede presentar seda normal y boca seca, pero no tanto como en la diabetes tipo 2, micciones frecuentes, es decir, orina con frecuencia, falta de energía y agotamiento, visión borrosa, sensación de hambre o cansancio, pérdida repentina de peso y a veces hasta orina al dormir cuando está la persona dormida. En el caso de la diabetes tipo 2, que es la que normalmente, bueno, en la tipo 1 hay factores congénitos, la poca o mala producción de un tipo de células en el páncreas son las que pueden causar esta enfermedad, pero ya hay una predisposición a carga específica y así se nace, esta deficiencia en el páncreas así se nace con un tipo de células que son las células beta que no están presentes, pero en el caso de la diabetes tipo 2 es la más conocida, es la más popular, es la que sí, la que nosotros mismos, por nuestros hábitos y estilo de vida, somos las que estamos propiciando que suceda y es aquí donde sí tenemos una sed excesiva, una boca seca todo el tiempo, micciones frecuentes y muy abundantes y evidentemente por dos vías, porque primero los riñones están haciendo una chamba fuertísima y segunda, pues claro, se está bebiendo mucha agua, falta de energía y cansancio extremo y yo aquí aparte agregaría en este punto de la diabetes tipo 2, mal humor, va muy de la mano, la diabetes tipo 2 es, o sea, si no te está entrando la energía a las células, entonces tu cabeza realmente está mal, estás molesto, tienen hambre, se están muriendo de hambre, la persona normalmente tiene cambios de humor bastante fuertes, enojo, irritabilidad, malestar, este, frustración, sobre todo sobre las emociones que más se viven, visión borrosa, infecciones cutáneas recurrentes, no solo cutáneas, no solo en la piel, también se ven muy frecuentemente bucales, ese es una, incluso una, los primeros especialistas que podrían identificar si hay una persona con posibilidades de diabetes, es un dentista, al llegar a la consulta se van a dar cuenta que hay un exceso de sarro, hay un aliento muy peculiar, un aliento como ligeramente dulzón, normalmente hay pérdida dental con frecuencia, movilidad importante, boca seca, tienen muchos que ver, muchos factores tienen que ver con esta pérdida dental, entonces normalmente los especialistas que logran percatarse de que algo no está bien, es el odontólogo, si la persona hace sus revisiones de forma ordenada, si no lo hace también es probable que el odontólogo lo cheque porque el paciente va a ir porque se le están moviendo los dientes, o sea, no va a ir porque orina mucho, no va a ir porque está muy cansado, no va a ir porque tiene mucha sed, ni porque la visión borrosa, va a ir porque se le están cayendo los dientes, entonces ahí puede ser una, una detección de la, de la diabetes también. Cicatrices lentas de, 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 este, perdón, heridas lentas de cicatrizar, eh, hormiga y entumecimiento en manos y pies que tiene que ver con la neuropatía diabética. Bueno, entonces es importante para entender que esto, el tema del, del peso solamente es una forma de manifestarnos que nuestro metabolismo no está bien, pero aquí el asunto es que tu metabolismo es el motor de tu cuerpo y si este no está sano, tampoco estás sano tú en general. Entonces, eh, no, el sobrepeso es un indicador, pero también es cierto que tu capacidad de desintoxicarte se vuelve menor, eh, tu capacidad de, de, de respuesta física, es decir, tus reflejos, tu, tu, tus movimientos se vuelven lentos y se vuelven torpes, tu concentración y tu memoria se vuelve deficiente, tu sistema digestivo se vuelve tremendamente lento, de repente te despiertas y dices, oye, ¿qué pasó? Tengo tres días sin ir al baño y no sé por qué. Claro, porque todos esos son parte de la maquinaria que hace tu cuerpo involuntariamente, es todo tu sistema, eh, eh, todo tu sistema está, ah, perdóname, es que estaba viendo, estoy viendo aquí, a ver, déjame ver, es que eso chilea me contestó, las dietas de ayuno, ah, ok, 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 que sí, que no hay nada mejor que los buenos hábitos en general, es que es lo más correcto, insisto, puede haber programas de temporada que se pueden enseñar, que su especialista les enseñará, si es que es un ayuno, si es que es una dieta especializada, de acuerdo a tus condiciones, es cierto que eso puede ser importante, pero en el general, lo importante es mantener buenos hábitos, no hay más. Entonces, todos estos son factores que hacen que tu, que tu sistema se vuelva lento, que tu memoria, tu concentración, tu capacidad de descanso, tu capacidad de autolimpiarte, tu sistema digestivo, tu circulación, eh, esta acumulación de grasa a veces sin, sin, o sea, que verdad, hay gente que, que, que dices, oye, ¿qué onda? O sea, llevo a dieta dos meses, he bajado dos kilos, y el fin de semana me tomé una cerveza y me comí un pie, y ya subí uno, ¿no? Bueno, esto habla justamente de este metabolismo y por qué se hace tan lento, por qué no, no reacciona con, 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 con rapidez. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, que cuáles son algunas de las cosas que lo hacen más lento aún, si tú de por sí ya traes una carga, pues cómo lo hacemos mucho más lento. Esta es la suma de todos los, el metabolismo es la suma de todos los movimientos, acciones y cambios que ocurren en el cuerpo para convertir los alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir. Y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que recordar es que hay cosas con lo que nosotros estamos total y absolutamente acostumbrados a consumir y que no estamos entendiendo el impacto que puede tener en nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver principalmente, y lo voy a decir siempre, una y otra vez, el consumo de azúcares y carbohidratos refinados, y todo de los carbohidratos como tales, los carbohidratos son tremendamente necesarios, son óptimos y necesarios en cantidades correctas, los necesitamos, son nuestra fuente de energía, pero el azúcar como tal, el azúcar es donde de verdad estamos perdiendo, es donde estamos de verdad saturando al cuerpo, dañándolo, estamos haciendo nuestros tejidos lentes, nuestros tejidos más vulnerables, de verdad estamos cometiendo errores gravísimos, incluso con nuestros niños, se les está dando a nuestros niños una cantidad de azúcar industrial, donde de verdad no podemos seguir manejándonos bajo esos niveles, yo veo niños que están todos los días tomándose un litro de jugo, refresco, pero van por las galletas, pero se comen el cereal, pero después se comen una paleta, pero después van por un juguito, o sea, es increíble la cantidad de azúcar que le estamos dando, los carbohidratos como tal, son alimentos necesarios, pero existen dos tipos que son, bueno, por decirles una definición, los naturales y los refinados, tenemos los tipos de carbohidratos naturales, como vemos aquí una manzanita, esa tiene una gran cantidad de carbohidratos, pero eso no son calorías vacías, te está dando un tipo de calorías, te está dando calorías y te está dando energía, pero también es cierto que en su contenido te va a dar fibra, te va a dar algunas vitaminas, te va a dar algunos minerales y va a favorecer otras áreas de tu cuerpo, a diferencia de la donita del otro lado, que te va a dar probablemente cuatro veces, tres veces más calorías que la manzana, pero sin ningún nutriente de por medio, nada, 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 no va a dar nada, entonces lo único que genera es un incremento en tu glucosa, evidentemente va a constipar tu intestino porque este azúcar se va a pegar, se va a herir en el estómago, en el intestino, lo va a constipar, lo va a hacer un cepillo. Ahí está un cepillo chiquito. Cierra sus micrófonos. Ahí está, metido ahí, hay un tal cepillo. María Eugenia, por que cierre su micrófono, Berta. Aquí está ya, ya lo pude cerrar yo. Justo ahí es donde nosotros estamos consumiendo esas calorías vacías, huecas, que sí nos van a engolar un montón, pero no nos están dando ningún tipo de nutriente y es donde tenemos que ser muy hábiles. Dice, por favor, doctora, mencióneles que no les den cereales, son desayunos basura, los niños se hacen hiperactivos y no se concentran. Miren, hemos platicado tanto del tema del azúcar y sí, probablemente a veces he olvidado o no he mencionado propiamente, sí, los cereales de cajita, pero en algún momento se los conté, les decía yo que hace décadas un gran empresario decidió hacer una marca comercial para venta de algún tipo de cereales. Él se dio cuenta que los cereales, o bueno, ya se hablaba de que eran una, la base más importante en esos años, la base más importante de la, de la, de la pirámide nutricional, se acuerdan que había una pirámide alimenticia que era la que te decía cómo comer, que normalmente la encontrábamos o la encontramos, no, la encontrábamos a espaldas de las etiquetas de algunos productos, sobre todo los que vendían cereales y panes, como por ejemplo el pan bimbo, las cajitas de cereal de Kellogg's, y se ponía la pirámide, no, y entonces la parte de abajo incluía cereales, decía que tenías que comer cereales. Esos cereales a los que hablaban, hablaba de avena, hablaba de arroz, hablaba de maíz, de centeno, hablaba de ese tipo de cereales, pero este señor que es empresario, no era nutricionista, evidentemente, pues decide que hay que hacerlos de una versión más fácil, práctica y rica, no, y entonces decide que, pues al maíz había que hacerlo cuelas, y había que ponerle azúcar para que estuviera rico, y entonces son ojuelas de maíz con azúcar, y eso se llaman los complex, o las azucaritas, o el nombre que quieran. Y entonces él decide que en su pirámide, en su pirámide alimenticia, puse la base, en lugar de poner así los montoncitos de arroz, de frijol, de arroz, de maíz, de avena, lo que se le ocurre poner es las cajitas de cada uno de sus productos, ¿no? Entonces, claro, hemos crecido tres, cuatro, dos, tres, dos, tres generaciones, con la idea de que si comes cereal, es que te estás comiendo un old brand, un kellogg's, uno de estos, o sea, tú le preguntas a un niño, oye, ¿qué vas a comer? Cereal. Ah, sí, ¿qué cereal vas a comer? Sucaritas, o complex, o lo que se llame. Claro, ¿por qué? Porque este señor, que era experto en marketing, no experto en salud, pues decidió que iba a cambiar toda una generación y sus sucesores, enseñándole a que estas cajas eran cereales. No, no son, son solo a veces, la mayoría son solo un tipo de cereal procesado, que tiene altísimos niveles de azúcar, que están enriquecidos enriquecidos con algunos nutrientes, muy pobremente, es decir, en cantidades muy pequeñitas, pero que en aporte nutricional, en comparación de la cantidad de calorías, de azúcar que tiene, en verdad, no vale la pena ni tantito. Un niño se está comiendo un plato completo, porque eso sí les encanta y se lo acaban, claro, está dulce, sabe rico, esa es la finalidad, que sepa rico, pero no que sea nutritivo. Y entonces, por eso ya sacaron las versiones de las cajas pequeñitas, ¿no? Antes comprabas la caja de casi un kilo de cereal y de estas marcas gigantes, y así mucho tiempo los hicieron, hoy ya hay versiones pequeñas justo para que no haya tanto consumo, por el daño que está haciendo al cuerpo. Entonces, por favor, eviten darle a sus niños ese tipo de productos. Insisto, o sea, puede ser que ocasionalmente le ofrezcas a tu pequeñito uno, ocasionalmente, como un, no sé, un detallito de, bueno, trae mucho antojo, está bien, se lo voy a dar, pero ajérenme saber que no es que sea lo mejor para su alimentación y que no sea de uso diario, mucho menos que sea su desayuno a todos los días. Cuando tenemos antojo de algo y ansiedad, se nos antojan cosas dulces. Normalmente, el cuerpo solo pide carbohidratos refinados, son como una droga y es muy difícil de controlar. O sea, el consumo, el consumo de esos carbohidratos refinados en abundancia causa un estado de acidez en el cuerpo que reduce el metabolismo. Esta es la principal causa, por lo cual los panes, pasteles, azúcar como tal, hacen que nuestro metabolismo se vaya haciendo más lento. Entonces, si tú sí eres de los que tú abiertamente, sinceramente, te dice, híjole, es que yo sí soy de dos panes. La verdad es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que a mí me embrujaron de chiquito. Es una maldición familiar, todos comemos dos pasas, porque aparte nos inventamos unos rollotes para justificarnos. Entonces, yo sí soy, mira, yo sí, la verdad, me siento y me sirvo el café y me sirvo el pan. Y como me terminé primero el pan, pues me tengo que agarrar otro pan para el café, para terminarme el café. Y como ya me acabé el café y me sobró pan, entonces me tengo que poner más café para entonces terminarlo. Y así se lo van llevando hasta que se comen dos panes nomás. Entonces, justo esto es parte de lo que nos genera esta ansiedad por comer más. Claro, estos sabores dulces nos dan una sensación de placer y se generan algunos neurotransmisores a partir del azúcar. Y entonces empiezas a tener una sensación de paz y tranquilidad. Por eso es que en las películas acá de Hollywood, de esas películas de comedia que normalmente pasan, es muy común ver la escena clásica de la chava que se peleó con el novio o que terminó con el novio o que le hiciera lo que le hiciera el novio, sentada frente a la televisión viendo películas de amor, comiéndose una pizza, un bote de helado y un pastel de chocolate. Yo creo que esa clásica escena todo el mundo la hemos visto. Bueno, justo porque el azúcar genera una sensación de placer momentánea, instantánea y se va a quitar a los cinco minutos, pero lo genera. Y entonces eso es parte de las drogas que al final del día el cerebro en algún punto requiere. Te lo decía hace unos días cuando hablábamos de los hábitos en general. Hablábamos de cómo era, cómo, o sea, hay muchos tipos de drogas, ya no, este, ya no hay como esta, ya no necesariamente que sean las sustancias, ¿no? O sea, puede ser a la comida, puede ser a la tele, puede ser a los videojuegos, ya hay drogas a mucho tipo. Dice, así es para, para mi mamá era nutritivo darnos cereal con plátano, todo mi niñez sufrí obesidad, pero era culpa de la desinformación y que los medios manejaban todos a su antojo totalmente. Claro, Rubí, muchos niños crecimos con temas de obesidad, con sobrepeso, justamente por esa parte, porque en verdad ha sido súper, súper, súper dañino como los medios de comunicación nos han engañado. ¿Cuántos de nosotros no nos mandaban a la escuela con un vaso, una cajita de leche, de, de leche de sabor y, y un negrito, porque además ese era el kit negrito bimbo, que bimbo sacó hace algunos años, un kit donde te incluía justamente un negrito bimbo y una lechita de chocolate. Imagínate esa carga de azúcar, que era lo que el niño debía comer, haber comido en dos días, se la tomaba en una sentada. Y si hay una historia detrás de la, de, de los Kellogg's, apellido del médico que se los daba a sus pacientes como tratamiento. Eso se lo daban inicialmente a las vacas y el hermano fue el que le puso azúcar y lo comercializó. Entonces hay un montón de, 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 detrás de productos de este tipo que pues finalmente eran conveniencia de la industria alimentaria. Los endulcorantes, edulcorantes artificiales, como el aspartame, que es una neurotoxina tremendamente tóxica para el cerebro. Esta sustancia reduce el metabolismo y causa un deseo mayor por los alimentos dulces. Se han hecho estudios en Estados Unidos y ha avalado que justamente todos estos estimulantes de, de, del sabor dulce tienen otros efectos en el cuerpo. Incluso se ha hablado de problemas de infertilidad, se ha hablado de problemas como el cáncer, se ha hablado de algunas alteraciones bastante fuertes a partir de los edulcorantes como este tipo. Y el, el, el esplenda, el canderel básicamente son los que están hechos a base de estas, de estos componentes. Tenemos otros, otro tipo como por ejemplo hoy día que salió estedia, que es otra pues una planta. El problema es que pues sí, la que compras en el supermercado en sobrecitos pues también viene procesada. Hay veces que si tú ves la etiqueta dice 1% de estedia. Lo demás sigue siendo un tipo de edulcorante artificial. Entonces si tú tienes la plantita pues es mejor y si no, evita lo, evita lo dulce. Productos como la Coca-Cola Cero que estuvieron descontinuados en Estados Unidos por problemas de cáncer desde 1969, aquí en nuestro país se sigue vendiendo, se sigue ofreciendo como un producto light, como un producto pues incluso dietético, así lo llamamos muchas veces cuando pides un refresco en algún sitio, normalmente yo he escuchado muchas veces, se dan una copia de dieta porque asumimos que pues como no trae aparentemente calorías, pues es de dieta y probablemente sí, no trae calorías, pero trae muchos otros químicos de por medio. Tres, el consumo de lácteos en general. Estoy hablando ahorita de la leche, pero es de lácteos en general y miren, hacemos el dúo fantástico, ¿eh? Hacemos el dúo fantástico entre la leche con cereal, o sea una leche de vaca con sucaritas, no hombre, hicimos ya el dúo completo. La leche de vaca, el problema que tiene uno es que es muy pesada para el sistema digestivo humano, no la podemos procesar con facilidad por la caseína que tiene, la lactosa que tiene. Yo lo pienso y lo digo de esta manera, si nosotros tuviéramos la oportunidad de consumir la leche pura y fuera ocasional, en verdad no pasa nada, o un derivado lácteo como el queso, como el yogur, por ejemplo, o la crema propiamente, pero el problema de ello es que, insisto, no sabemos rotar alimentos, entonces nos vamos, dijera Rubia hace rato, como gorda en tobogán, entonces tomamos leche mañana, tarde y noche, lo que le queremos, los imagínate un día donde desayunas justo tus sucaritas con leche, ¿no? Ya de entrada ya tomas tu primer lácteo de la mañana, pero luego a tu almuerzo dices, híjole, sí me voy a hacer unas quesaditas de queso porque la verdad es que sí, este, tengo hambre. Ah, bueno, estos quesaditas de queso. Y en la comida te comes unas enchiladas con mucha crema y mucho queso. Y luego en la cena dices, ay, es que ya como sí comí mucho me voy a hacer una cenita, entonces voy a hacer un sanduichito de jamón con queso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, y tu entre comida fue un yogur, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues te estás metiendo litros y litros de la misma caseína que no puedes digerir, que te constipa finalmente, intoxica el intestino, lo inflama y justo ahí es donde viene parte de la lentitud de nuestro metabolismo. Justo ahí en esta, en los lácteos, se presenta una sustancia que se llama lactosa. Y la lactosa no la podemos digerir con facilidad, nos cuesta mucho trabajo. Y es ahí donde requerimos ayudas. Entonces, nos están dando la lactasa en los productos lácteos para que esta pueda digerirse mejor. Y no es que el azúcar te la sigues comiendo, porque es un azúcar. El problema, o la diferencia es que esta ya no te causa gases, ya no se te inflama el estómago, ya no sientes tanto malestar. Sin embargo, se ha comprobado que la leche, como tal, es un recurso de una bacteria que se llama helicobacter pylori. Y el helicobacter pylori es una de las causas de la gastritis, sobre todo gastritis crónica, y en su efecto, con el tiempo, hasta de cáncer de colon. Entonces, la alimentamos con esta azúcar y muy probablemente, pues, no entendemos que es un factor totalmente dañino. En el tema de la hidratación, es sumamente, perdón, es sumamente importante que nosotros mantengamos el cuerpo hidratado. La principal, o una de las, sí, yo creo que sí, por lo corto, por lo que yo he leído, la principal causa de que el metabolismo sea lento es la deshidratación. Y mucha gente dice que yo no tomo agua porque no me da sed. Sí, estás tan deshidratado que tu cuerpo está bloqueando, bloqueando y bloqueando y no te da sed. Tomas dos vasos de agua al día y no tiene sed. Y una persona que toma agua, normalmente sí la siente. Para empezar, la sed como tal, la sed, la sed, es un tema de deshidratación. Tú no deberías esperarte a sentir sed para beber agua. Necesitas beberla. Todos tus procesos metabólicos se hacen con agua. Celulares, hígado, estómago, intestino, todo, corazón, o sea, la circulación, la piel, todo se hace con agua. Y si tú no le das agua al cuerpo, no puedes hacer estas funciones. Lo vas a hacer lento porque no tiene con qué hacerlo. Entonces, como arbitrariamente se nos dijo que todos deberíamos tomar dos litros de agua diaria, pues vamos a hacer un pequeño cálculo que se los he explicado muchas veces. Es un pequeño cálculo para poder identificar cuánta agua debes tomar de acuerdo a tu peso. Lo único que requieres es saberte tu peso en kilogramos. Lo vamos a dividir entre el número siete y eso nos va a dar como resultado el número de vasos de agua de 250 mililitros que debes tomar. Básicamente es un vaso normal, ¿no? El vaso común que tienes en casa. Pero si tú quieres saber cuántos en litros, bueno, pues divides ese número entre el número cuatro porque un litro tiene cuatro vasos de 250 y con eso puedes determinar cuánta agua debes beber al día en litros. Esta persona, por ejemplo, un ejemplo que lo puse aquí para que me diera como números más cerrados, una persona de 72 kilos debe tomar diez vasos de agua y si lo quiere convertir a litros, tomará 2.5 litros de agua al día. Entonces, ahí ya cambia de acuerdo al peso. Nunca va a tomar la misma cantidad de agua una mujer que pesa 50 kilos que un hombre que pesa 95. Sería, o sea, sería ilógico pensar que requieren la misma cantidad de agua. Mejora, parte de mejorar tu metabolismo va a ser que tu intestino siempre esté sano. Si tu intestino no está sano, tú nunca vas a tener un metabolismo idóneo. Entonces va a venir el contratiempo del incremento de peso, la grasa abdominal, el cansancio extremo, el estreñimiento. Si nosotros no tenemos un sistema digestivo óptimo, por eso es que por eso es que mandamos tanto la desintoxicación. Yo sé que muchos de sus clientes se la quieren brincar, muchos de sus clientes les dicen, oye, pero yo ya quiero entrarle con todo, yo ya no quiero hacerla, ¿me la puedo saltar? No, no te la puedes saltar porque tú no puedes ocupar espacios que ya están ocupados. ¿Cómo vamos a llegar a nutrir si todo lo que tú ya tienes en tu intestino es un cochinero por dentro? Entonces es ahí donde tenemos que comenzar a hacer este trabajo con la desintoxicación, pues justo para purificar el intestino y a partir de ahí, pues mejorar el metabolismo. Siguiente, el estrés. Es que si tú estás estresado, tus niveles de cortisol se van al cielo, con niveles altos de cortisol, tu melatonina va a bajar por las noches, no vas a poder dormir bien, tu serotonina en el día no va a estar produciéndose de forma correcta, vas a estar con la pila baja todo el día y vas a estar con la pila prendida en la noche y entonces vas a hacer un caos en tu cuerpo. Justo ahí es donde tenemos que comenzar a hacer este trabajo consciente del estrés, porque la realidad es que el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo, que lo hemos platicado muchas veces. Es una respuesta de nuestro cuerpo de protección, pero cuando nuestra mente está mal enfocada, este trabajo de protección se convierte en un martirio de todos los días de cada instante y nosotros debemos empezar a ser conscientes de qué es lo que estamos pensando, porque a partir de nuestros pensamientos se genera el estrés, esto se genera de nuestros pensamientos, el estrés cotidiano, crónico es de nuestros pensamientos, el estrés físico, el estrés agudo se genera por una situación en específico, el carro que se te aventó, tú venías manejando y se te cerró y pues tuviste que volantear, claro, es un estrés que se produce por un evento en específico y es un mecanismo de protección, es sumamente valioso que lo tengas. El problema es cuando este es un constante en tu vida y lo tienes día y noche, tu mente no para y es a partir de nuestros pensamientos de cómo generamos este estrés. Si se nos incrementan los niveles de cortisol, los niveles de glucosa también se van a ver afectados, hay un excesivo tensión muscular, hay dolor muscular normalmente, hay una baja del sistema inmunológico, una baja del tono muscular, que por cierto, en la que sigue vamos a hablar de la actividad física, porque si no manejamos una actividad física nunca va a haber una buena masa muscular y si no hay buena masa muscular el metabolismo es lenta. Entonces son constricción en los vasos sanguíneos, lo cual como consecuencia trae hipertensión o daños circulatorios. La actividad física tiene que ver en todo este proceso, porque en la medida que tú estimules tus músculos, entre más masa muscular tengas y menos grasa corporal tengas, mejor activo o más activo estará tu metabolismo. Una persona que tiene una obesidad severa, por eso siempre está tan cansado por la cantidad de grasa que tiene su cuerpo y la muy baja cantidad o muy bajo tono muscular. Requerimos incrementar nuestro tono muscular. Entre más músculo tengas, más vas a trabajar tu metabolismo, incluso dormido. Tu tasa metabólica incrementa, es decir, tu gasto de energía, tu gasto de calorías, aún cuando estás en reposo, va a ser más acelerado si tienes más masa muscular. O sea, deja que tus músculos trabajen por ti, trabájalos en el día y mientras duermes ellos siguen trabajando por ti y siguen acelerando tu metabolismo. Para generar una buena masa muscular, ahorita vamos a ver qué productos requerimos. Bueno, las actividades generales del sistema, perdón, de hacer actividad física, son muchas, ¿no? Ayuda a disminuir y mantener un peso adecuado, motiva la alimentación saludable, aumenta la masa muscular, que es lo que buscamos. Mejora la movilidad y la coordinación, mejora la salud cardiovascular, que por cierto, dicho sea de paso, es la primer causa de muerte a nivel mundial. Así es que si no cuidamos nuestro corazón con la alimentación y con el ejercicio, bueno, pues no preguntemos por qué nos dan infartos, ¿no? Disminuye el riesgo de desarrollar osteoporosis, diabetes y varios tipos de cáncer. Ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos, que dicho sea de paso, tiene que ver con el sistema circulatorio, mejora el funcionamiento del intestino y del sistema inmuno y recordemos que un buen sistema digestivo, pues también será la clave de un metabolismo adecuado y disminuye la ansiedad y el estrés y la depresión. O sea, hacer ejercicio va a atacar todos los problemas anteriores que mencionamos. Mejora tu estado de ánimo. Si nosotros no mejoramos el estado de ánimo, por eso les digo que nuestros pensamientos son la clave. Si nuestros pensamientos siguen siendo pensamientos negativos, siguen siendo pensamientos hostiles, en contra nuestra muchas veces, porque la realidad es que gran parte de lo que estamos pasando en este momento, yo creo que esta pandemia vino a darnos, a lanzarnos tres crisis severas, ¿no? Una, que fue la crisis sanitaria, la crisis de salud, que es evidente. Dos, la crisis económica que se presentó, y tres, la crisis emocional. Sin duda, el incremento de trastornos emocionales, como depresión, como ansiedad, se agudizaron algunos trastornos clínicos que ya existían con anterioridad. Evidentemente nos está mostrando que hay una inestabilidad severísima en nuestra sociedad, y tiene que ver con nuestros pensamientos, el estado de ánimo es fundamental para mantenerlos de forma correcta. Y bueno, yo les incluí aquí diez alimentos que están, yo diría, prohibidos en su alimentación, y mucho más la de sus hijos, pero bueno, es opcional. Carnes procesadas, refrescos o bebidas endosadas, chips, o es decir, todas las frituras, papitas, chetos, churrumais, sin afectar a nadie, ¿no? De verdad, a nadie de los presentes. Qué bueno que su líder presidencial no anda por aquí, el platino ese. Mayonesas y aderezos, surimi, finalmente es un producto procesado, alimentos enlatados como atunes y verduras enlatadas, sal en exceso, jugos de frutas industrializados y manzanas brillantes. Cuando hablo aquí de manzanas brillantes, me refiero a todas las verduras y frutas del mercado, que están así brillosas como los jitomates que les ponen como ese aceite para que parezcan más apetitosas, pero que realmente, bueno, pues es un tipo de protector para que estos no se echen a perder tan pronto. Y bueno, vamos a hablar de qué productos podemos utilizar en general para mejorar tu metabolismo, porque, ok, tú empiezas a hacer ejercicio, sí, y te va a llevar un tiempo empezar a a tener condición o a tener esta facilidad o disposición, ¿no? Tenemos que vas a empezar a cambiar tus hábitos, pero también es cierto que hoy por hoy la comida industrializada, pues, nos tiene invadido, entonces, es difícil también empezar a tomar decisiones más saludables y de repente dices, híjole, entonces, ¿ahora qué como? ¿O qué desayuno? ¿Qué ceno? ¿No? Porque, pues, claro, hay tanto que a veces no sabemos qué hacer, entonces vamos a empezar a dar opciones, ¿no? Primero ayuda a tu cuerpo, tú se acelerar al metabolismo a partir de darle productos que puedan desintoxicar su intestino, mejorar su nivel de energía, ayudarnos al sistema inmunológico y que además sea una bebida fácil y rápida donde todos los días la puedas tomar sin temor a que digas, híjole, ¿qué tal se me hace daño? Para eso tenemos nuestra versión de cafés, tenemos nuestro café americano que es una delicia, o sea, que en realidad es riquísimo y yo no quiero hablar, pero pues hay sorpresas para la gente que va a cabo, no puedo decir mucho, pero hay sorpresas, entonces, este, bueno, pues ojalá que muchos de los que están conectados hoy vayan a cabo porque van a saber sorpresas y no se preocupen todos los demás que no van a los cabos, tenemos nuestro desayuno, entonces, bueno, ahí también tendrán sorpresas. Justamente el truco fiamericano nos va a ayudar a acelerar el metabolismo, nos va a ayudar a oxidar mejor la grasa y sobre todo si hacemos actividad física, nos va a permitir incrementar la temperatura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este proceso metabólico de termogénesis, donde decía que si incrementábamos hasta medio grado nuestra temperatura corporal, íbamos a oxidar una cantidad de grasa mayor? Bueno, pues imagínate que estás corriendo, pero al mismo tiempo si estás tomando tu café americano, no hombre, es una maravilla, porque por el mismo ejercicio pues estás quemando más, estás oxidando más grasa, ¿no? Entonces te vas a deshacer más de esa grasa rancia que tenemos ahí por mucho tiempo. De dos a tres, hasta seis zapacitas al día de truco fiamericano te puedes tomar. Pero también tenemos truco fiamocococo, truco fiamocococo, que es una versión mucho más gourmet, que está diseñada para darte fuerza, resistencia, mejorar incluso la apariencia de la piel, ayuda a tonificar, reducir celulitis, reducir estrías, porque tiene un impacto positivo en la masa muscular, tiene cromo, y el cromo no solamente nos va a ayudar a impactar la masa muscular, sino también a mejorar el metabolismo de la glucosa. Junto con eso, toda la línea, la verdad es que el producto completo, además de ser sumamente rico, que la verdad yo no conozco a nadie que me diga, ay guácala, a mí no me gusta. Si he escuchado quien me dice, prefiero el americano, pero no que me diga guácala, que lo sabe, jamás. Es delicioso, delicioso. Incluso pues gracias a la erringia gabonensis puede tener un impacto también reduciendo colesterol y triglicéridos. Entonces manteniendo glucosa saludable. Así es que es una gran opción, se pueden tomar juntos, los puedes mezclar, pueden ser mañana, tarde o noche, o juntos. Si a ti nada te quita el sueño, tómatelo. Si a ti te quita el sueño el café, te sugiero que hagas una prueba. Muy probablemente no te quite el café, no te quite el sueño este café, pero igual haz una prueba. Manashake y ozolin juntitos. Estos dos juntos, ¿para qué van a impactar? Para incrementar la masa muscular. Justo sí, obvio, la masa muscular se va a incrementar con dos cosas. La alimentación, que debe ir con una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de carbohidratos y con la actividad física para estimularla. O sea, tú puedes comer toda la proteína, puedes comerte los kilos de pollo, pero si tampoco estás estimulando el movimiento muscular, bueno, pues eso no va a ser que crezca, ¿no? Entonces, si quieres definir, quieres tonificar, pues estos dos son tu mejor alternativa. Insisto, no es por el tema estético, sino porque entre más masa muscular tenga tu cuerpo, más acelerado está tu metabolismo. Esa es la diferencia entre tener 50 años y parecer de 30, o tener 30 años y parecer de 50. Ahí está la diferencia, en qué tan acelerado esté tu metabolismo, en qué tan bien funcionando esté tu metabolismo. Entonces, yo se los puedo decir, o sea, yo en experiencia personal se los platico, o sea, hay gente que ha visto mis fotos de cuando yo tenía 20, 23, 24, 25 años, y justo yo me veía mucho más grande del edad que tengo incluso hoy. Entonces, hoy que tengo ya esa edad que me calculaban antes, resulta que me dicen, no, es que sí parece que eres más joven. Y eso tiene que ver justo por eso, porque hay un incremento de la masa muscular, hay un mejoramiento del metabolismo, hubo una pérdida de peso, o sea, finalmente son muchos recursos que el cuerpo hoy tiene para mantenerse saludable. Y el azolín, bueno, nos va a dar este aporte de proteína magra, lista para absorberse en el intestino y llevarla a los músculos, endurecerlos, formarlos, y obviamente definir mejor el cuerpo. Y otro maravilloso apoyo para incrementar el metabolismo es nuestro Trucy. Esta bebida deliciosa, afrutada, que tiene los beneficios de tener la vitamina C en muy buenas cantidades para mejorar tu sistema inmune, favorecer la producción de colágeno, va a dar un soporte importante a todo tu sistema nervioso, tiene complejo B, que nos va a ayudar a mejorar la función del sistema nervioso, y tiene fucoida, que justo sirve para mejorar la memoria, la concentración, y mejorar la conexión de las neuronas. Y bueno, a mí en lo personal agregaría yo sin duda nuestro colágeno. Si tú quieres tener un metabolismo celular, no físico en general, celular, sano y adecuado, usa tu Glycolágeno. Un sobre todos los días que te proporciona el colágeno hidrolisado, te proporciona ácido hialurónico, te proporciona vitamina C, que es un antioxidante, vitamina B6, biotina y magnesio. Todos estos en conjunto nos permiten favorecer las articulaciones, los músculos, la piel. A mí me dicen que tengo 25, obvio no. ¿No tienes 25, Cari? Pues tienes, ahora cuéntanos, ¿no? ¿Por qué se llaman productos light? Porque son ligeramente más bajos en azúcar o grasa, pero normalmente son solamente 30% más bajos de azúcar y grasa. Normalmente eso son lo que les quitan, los reducidos en grasa, pero no es que se los quiten en su totalidad. Entonces les llaman productos light porque son más ligeros que los otros, que los regulares, pero a veces esto termina siendo un engaño o una mala información. Por ejemplo, si tú antes te tomabas una coca de un litro regular, perdón, una coca de lata regular, dices, ah, tenía azúcar, me tomo solo una latita. Pero ahora que te tomas la light, dices, ay, este es light, entonces ahora sí me voy a tomar dos. Pues resulta que como solamente son 30% menos azúcar, si tú haces la azúcar de las dos, terminan siendo mucho más que la, que la, abrieron sus micrófonos, termina siendo mucho más que la, que una de las regulares. Ay, Cari, no me digas eso, no me digas que tienes esa edad, no te lo creo. De verdad que no te lo creo. Guau, pues no, sí, sí es mucho, es mucha la diferencia. Entonces, justo para eso nos va a servir. Bueno, algunas opciones generales, y con esto vamos a terminar. Siempre les digo, la que, la que iba a darse menos. Sugerencias generales, mire, incrementa tu energía maravillosamente. Bien, tómate un manashake con true coffee americano, si lo licúas con hielos, no tienes una idea de la cosa tan deliciosa que es esta fusión, energiza, te da rendimiento, excelente para desayunar o cenar, ideal para deportistas. Otra bebida extraordinaria es manashake con cruci, sabe delicioso, ponle un poquito de mango o ponle un poquito de piña, ponle tantito, tantitito así, juguito de naranja, unas gotitas, y sabes qué delicia, de verdad, te vas a preparar con esto. Te va a dar una bebida que te va a energizar bastante, te va a incrementar el metabolismo y nos va a ayudar a saciar nuestra pancita y no tener tanta hambre. Tenemos otra opción que a mí en lo personal me gusta mucho, que es manashake, a mí en lo personal sería para mí, sería manashake, true coffee mocha y osolín, ahí juntos los tres. En verdad, esa bebida, le pones un poquito de fruta, así le puedes poner un platanito, lo congelas el platanito, lo licuas ahí, no tienes una idea de verdad. Quieres ponerle todavía más sabor, le pones un poquitito de cocoa natural o le pones un café de olla. Híjole, no tienes una idea de esa cosa, está deliciosa, termogénico, incrementa tu energía, reduce apetito, te sacía y pues bueno, para reducir tallas es maravilloso. Otra opción increíble, pues es manashake con osolín, trusí y algo de fruta, fresas, por ejemplo, frutos rojos, frambuesas, este, bueno, guayaba, o sea, no sé si ustedes la han probado con guayaba, es increíblemente rica. Dice, todas las mañanas tomo manashake con americano y osolín, qué rico. Y bueno, hoy está haciendo mucho frío, pero cuando está haciendo calorcito y le pones hielo, uf, no sabes qué cosa. Y por ejemplo, a mí esta me encanta, ¿no? Manashake, osolín, perdón, manashake, el glycolágeno y trusí, con un poquito de fresas, híjole, no tienes una idea, esto es una cosa deliciosa, reduce flacidez, estimula el crecimiento del músculo magro, prepara articulaciones, o sea, son fusiones extraordinarias. Entonces, bueno, básicamente, el punto de entender que nuestro metabolismo no es necesario, no es meramente o netamente por el tema del peso, sino que eso nos mantiene jóvenes. Ahí es el asunto de mantener un metabolismo saludable y reduciendo el riesgo de enfermedades. Así es que, mis niños, pues, yo los escucho y nos vemos. Dice Lili, por favor, ¿me puedes decir qué le doy a una señora de 60 años que tuvo un accidente y desde hace ocho años tiene teoría de memoria actual? O sea, se le olvidan los recuerdos recientes. Dale, por supuesto, ambrotós, dale ambrotós, dale café de olla, dale omega-3, dale nutriberus. Café de olla con ambrotós, también sabe súper rico. Quiero verme joven por muchos años. Todo, todas queremos, Rubi, todas queremos, todas queremos que nos calculen 10 años, 15 años, 20 años menos. Y por qué no, si se puede. Así es que, ok, mis niños, yo los escucho hasta el próximo lunes. Pues, nos vemos en el viaje, los que van a Los Cabos, nos vemos este próximo miércoles, mis niños. Nos vemos, pues, primero ellos allá, en el destino o en el aeropuerto, según sea el caso. Nos regresamos acá el domingo, el lunes yo los escucho en transmisión a las ocho de la noche. Y de ahí, pues, nos vemos en el martes, el desayuno de ejecutivo, el desayuno en el Hotel del Prado. Si no me equivoco, todavía hay unos cuantos lugares. Y después, el jueves, nos vemos en la finca de Los Leones, los que van al entrenamiento especializado. Así es que, los amo, mis niños, nos vemos el miércoles, los que van al viaje, gracias, les mando besos. Bendiga a todos, doctora. Gracias. Buen viaje a todos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, mi chula, así sea, que así sea, amén. Gracias, cuídense mucho a una persona con embolia, hay que mejorar su sistema circulatorio, me queda Sandy, omega tres, AO, plus, aloe, son ideales, y si hay un daño, por supuesto, neuronal, pues hambrotos también. Gracias, cuídense mucho, besitos, los quiero, nos vemos, bye.